¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 2 2 3 4 ... ... ... ... ... Aquí tenemos forma de hacer las cosas. ¿Cantó que están haciendo esta? Aquí tenemos la la mitad de la guía. Aquí tenemos la parte de la guía. Hacia esta, elилиar está. Aquí están las dos, desde aquí. Aquí tenemos dos estados de la fracción. Ahora estamos en caja. Ahora estamos en caja, donde estamos en caja. Aquí tenemos una parte de la lavación. Y aquí es la lavación. Es un sitio suficiente de lavación con el lavación. Llevemos para la lavación. Cuando tenemos a la lavación y hay una lavación. Queremos irse a la lavación. Y para que nos ayudemos a la lavación. Así que vamos a ver el video. Yes, coming to children's bedroom you could have done a lot. A ha de chidrán bedroom you could have. This is attached to your monologue bathroom and that is pretty bad. Two parking all the way up in the wash area and you could have the time spread area and the area area per day in the chidrán bedroom attached to the bathroom. After that we have a bathroom, we both cross our bathroom. This is all the khusma bathroom. Children's room who are attached to the bathroom. So, coming to the final and main point andi per SFT oche si ikkada 5300, UDS oche si 51 yards and SFT 8 ande 1260, SFT motam SFT oche si 1260, first floor down andi west facing Radhika multiplexki walkable distance and ikkada well developed area in this area reasonable price and houses and rooms and car parking, left automatic lift and water too no problem and here amr planet too shopping mall body so develop I had to happen area but also develop I had to happen in this area so every I had interest in this area please contact me